Un conductor de hoy y un conductor de Venga la Alegría harán su propio programa. La historia te la cuento a continuación. ¡Iniciamos! Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Hoy, sábado, estamos en fin de semana. Muchos de ustedes sé que están descansando a gusto, a gusto, como si no hubiera un mañana. Bueno, sí hay un mañana, pero a gusto. Entonces, el día de hoy tenemos, por supuesto, mucha información. Ya lo saben, a primera hora siempre tenemos notas. Y este día estoy aquí para contarles que resulta que un conductor de hoy y un conductor de Venga la Alegría se van a reencontrar. Van a trabajar juntos en un nuevo programa. Sí, sí. A pesar de que son competencia actualmente en la televisión, pero son los mejores amigos desde hace, uff, años y años. Estoy hablando de Mauricio Mancera y de Sergio Sepúlveda. Ellos harán un programa para Internet. Así es, señores. Se reencuentran y según lo anunciaron a través de sus redes sociales, en la imagen que estamos viendo en la pantalla, harán un proyecto con ADR Networks. Y dice, par de... Y luego hay una manita. O sea, que no entiendo. Pero bueno, es Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera. El estreno será este próximo martes, 15 de octubre, a las 8 de la noche a través de YouTube y a través de Facebook Live. Ellos se van a juntar, van a juntar a sus públicos, porque al final de cuentas los dos son muy seguidos. Y sobre todo yo creo que hay esta nostalgia del Venga la Alegría, que sí era un Venga la Alegría original, que era un Venga la Alegría diferente, no era como el hoy, pero de TV Azteca. Realmente venga la alegría en el momento en el que estaban Mauricio y Sergio juntos. Creo que era la mejor época, cuando estaba Fernando, Ingrid, etc. Pues se van a reencontrar. Van a hacer su programa juntos a través de Internet. Les repito, es el próximo martes. Y pues miren, es una gran sorpresa. Y sobre todo, pues nos habla de estos cambios, ¿no? De esta apertura que hay ahora. Hace algunos años, pues no se podían ver que a lo mejor estuvieran compartiendo de la competencia, estuvieran haciendo su propio programa para Internet. Pero lo van a hacer. Van a hacerlo a partir del próximo martes. ¿Tú quieres ver ese proyecto? ¿Se te antoja? ¿Se te antoja este reencuentro de Venga la Alegría? Bueno, deja un comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!